La última vez que nosotros vimos al compañero Frank País fue en ocasión de una visita que nos hizo a las montañas. Después regresó a la ciudad, donde él realizaba su trabajo revolucionario. Era muy perseguido. Todos los días lo buscaban hasta que en una ocasión pudieron descubrirlo e identificarlo y le quitaron la vida. Era muy joven. Él habría podido hacer mucho más. Él habría podido realizar y crear muchas cosas. Pero infortunadamente murió muy joven. Fidel Castro Ruz, 9 de junio de 1972. Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela Frank País en Noguauta, Cracovia.